Estamos en México, en la Ciudad de México, en la Cámara de Comercio, 10 de octubre del 2019 con Irma, 49 años, quien dice Gustavo del Mar, su papá Pascual, su mamá Celia, fallecida. Expectativas. Tengo quistes en los ovarios y en los senos. Vivo con mi esposo Manuel. Tengo disminución de vista, pero eso es muy normal. Para eso han inventado las gafas. ¿Cuántas gafas he utilizado? ¿Cuántas gafas he utilizado en mi vida? Incontinencia. Quiero aumentar la lípido. Ahí ese punto es bastante interesante. Arreglar situación con hijo Manuel. ¿Es de negocios o de qué se trata la situación? Mi hijo es discapacitado. ¿Y qué quiere arreglar ahí? Hubo ahí situaciones de agresión. ¿Tú lo agredes a él? Lo agredía. Y quiero como que sane esa parte. ¿Que la sane él? Y yo. Porque hubo de los dos lados. ¿Sabes? Lo que tiene es culpa. Sí. Entonces, culpa. A ver, el lápiz negro. El negro aquí lo tengo. Entonces, culpa. ¿Cuántos años tiene tu hijo Manuel? 28. ¿Y cómo le ofrece a Manuel, papá de Manuel, hijo? Manuelito. El manuelito. 28. Tengo remordimientos. ¿Te refiero a lo mismo? Puede ser lo mismo. Culpas. ¿Te refiero a lo mismo? Sí. Y baja autoestima. ¿Y vamos a comenzar? Ya podemos apagar el fondo porque nos da contraluz. Bueno, cierra los ojos. Ya tú sabes que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional consciente. Muy sencillo. Sabes, porque lo hemos explicado, que es un ejercicio de imaginación, de pensamientos y sentimientos. Mientras yo cuento de 1 a 5, quiero que pienses en cualquier cosa de tu vida. Triste o alegre. Miedo o enojo. Al llegar a 5, quiero que me digas eso, que estás sintiendo o recordando. 1, 2, 3, 4, 5. menos. Y, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 14, Mmí, L response. ¡Vamos! Ay, estoy con mi hijo. Estoy con mi hijo. No puedo controlar. ¿En qué sentido no lo puedes controlar? ¿En qué sentido él se salió de control? Todo tiene que ser como él quiere. No acepta órdenes. Ah, no, es que órdenes no acepta nadie. ¿Usted acepta órdenes? ¿El acaso es un soldado del ejército mexicano? Él es un hijo. ¿Qué edad tiene, más o menos? Está chico. Está chico, más o menos, para yo saber en México que llaman chico. Doce años. Doce. Voy a hacer cuentas. A doce le tengo que restar cuatro. A Aurelio, ¿cuáles cuatro? Los cuatro que él ha estado dormido inconsciente en una cama. ¿Cómo lo vamos a tomar como tiempo consciente? Y él duerme ocho horas diarias. Por lo tanto, doce menos cuatro quedan ocho. A ocho le tengo que restar dos. Cuando él era bebé, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. Por lo tanto, no es consciente de sus actos. Quedan seis. A seis le tengo que restar uno. Debiera ser más, pero le voy a restar uno. Que corresponde a lo que llaman jardín, infantil, preprimaria, prekínder, preescolar. Eso le dan muchos nombres. Adaptación para la escuela. Lógico. Está muy pequeñito. Quedan cinco. Vamos en cinco. Ahora sí, ¿qué es lo que te pasa con ese bebé de cinco años? Voy manejando. Voy manejando. Se enoja. Él se enoja. Quiere abrir la puerta y bajarse. Ajá. Yo le digo que no, que me espere, que me tengo que estacionar. Perfecto. Él abre la puerta. Ajá. Vienen muchos carros. Ajá. Y no lo controlo, no entiende. Exacto, no entiende. Pero tú entiendes que los autos tienen un seguro para esos casos en que el jovencito no puede abrir la puerta. Está en el borde del lomo de la puerta. Es un seguro. Se te olvidó colocar el seguro. Y así él no puede abrir. Él lo quita. Él quita el seguro normal de los pasajeros, pero este es un seguro para jovencitos inquietos como el tuyo. Averigua dónde está, porque todos los autos lo tienen. Ya lo vi. Sí. Pero él le gusta ir adelante conmigo. Ajá. Entonces ya sabes que si eso puede ocurrir, no puede salir en el auto con él. O debe ir otra persona. Él está aprendiendo que tiene cinco años de conciencia apenas. ¿Cómo se llama? Manuelito. Quiero hablar con él. Permítela, Manuelito, que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Voy a contar de uno a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Manuelito, ¿me dices a mí por qué quieres bajarte del auto? Mi mamá me enoja. ¿Mi mamá me enoja? ¿Y por qué te enojó tu mamá? ¿Qué pasó? Porque no me da lo que quiero. Ay, es que eso no puede ser así, Manuelito. O sea, que si usted quiere un reloj de diamante, se lo tiene que dar. ¿Cómo se lo da? Si usted quiere una piña y en ese momento van en el auto, ¿cómo le da una piña? ¿Y qué es lo que quiere el Manuelito? Un disco. ¿Hay cómo te dar un disco si no lo tiene? Es que usted se le olvidó que van en el auto. Que lo compre. Pues para comprarlo tiene que tener el auto, tiene que estacionarlo, tiene que tener el dinero, tienen que estar en el punto donde vendan el disco. Mire todo lo que necesitamos, Manuelito, para eso. No, usted está exagerando la nota, Manuelito. ¿Y qué disco es? De Joan Sebastián. Imagínese, tiene que llegar a un punto, vea señor, usted tiene un disco de Joan Sebastián. ¿Y quién es ese man? Imagínese todo lo que hay que hacer. No, no. Bájale un poquitico a ese coraje. Bájale un poquitico a esas exigencias. Y a lo mejor su mamá se lo puede comprar porque tampoco sabemos si ella lo puede comprar. Entonces, ¿qué hacemos, Manuelito? ¿Le pide perdón a su mamá? Pídale, pues, perdón. Perdón, mamá. Perdóname. Irma, ¿lo perdonas? Sí, lo perdono. Entonces, retiremos esa rabia, ese coraje del corazón. Retirémoslo, retirémoslo, retirémoslo. Fuera, 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 fuera. Ahora sí, en ese espacio coloca algo bonito, algo feliz. Puedes poner un mar. Y tú sabes que mar tiene tres letras. M, A, R, que son las iniciales de mamá ama y no rabia. El mar. El mar. Eso, coloque ese mar bien bonito. Entonces, ahora con ese mar en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Igual con él. Terminamos agrediéndonos. Yo le pego y él me pega. ¿Y quién ganó la pelea? Él. La ganó él. Muy raro porque usted tiene más fuerza. Muy raro porque usted es más grande. Muy raro porque usted puede apelar al artículo 18 de la Constitución Mexicana que le da a usted la pata a protestar. Bueno, protestar o protestar porque eso depende de la pronunciación. Se la da. ¿Y por qué ganó él? Tiene mucha fuerza. Entonces ya sabes que la próxima vez para una pelea se necesitan mínimo dos. Y ya tú sabes que en el sentido de fuerza él gana. Conclusión, ¿te perdonas por haber aceptado bajarte al nivel de él? Sí, me perdono. Claro, porque es que en el nivel de él, él tiene más experiencia. Él tiene más conocimiento. Él ha hecho ejercicios para adquirir más fuerza. Entonces, si tú te bajas al terreno de él, tú la llevas perdida. Entonces, perdónate. Ahora quiero hablar con Manuelito. Manuelito, ¿por qué estabas peleando con tu mamá? Porque me manda. Claro. ¿Pero te manda en qué sentido? Explícame qué fue lo que pasó. Que haga cosas. ¿Me manda que haga cosas? Que me lave la boca. Que te lave. Que me bañe. ¿Y es que no te gusta lavarte la boca ni bañarte? No. ¿Por qué? No me gusta. ¿Qué te pasó que le cogiste rechazo a eso? No sé. ¿Cómo que no sabe? Usted ha estado con usted todo el tiempo de su vida. ¿Algo pasó? No me gusta. Claro. Entonces, Manuelito, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted necesita lavarse los dientes o quiere que se le caigan? No. Exacto. Yo tampoco quiero. Ahora vamos a explicar eso. Niños índigos. No les gusta la autoridad impuesta. No la aceptan. Bueno, Manuelito, déjame con tu mamá. Yo pregunto, ¿quién lo hizo? Yo. Lo hiciste tú. Ahora que ya entiendes que tú lo hiciste así, ¿lo perdonas y más bien buscas una manera de entenderlo y de educarlo? Porque parece que estás utilizando el método que no es. Sí. Entonces, perdónate por eso. Mira. Anteriormente, los domadores utilizaban con las fieras el método impositivo, el látigo. Y antes de entrar a la jaula, el domador hacía chascar el látigo. ¡Sas! ¡Sas! Y como ya los animales asociaban ese sas del látigo con dolor, porque varias veces les habían pegado, por reflejo condicionado, el animal se quedaba quieto. Y así el domador lo dominaba con el miedo. Pero, ¿qué ocurría? Como el animal le tenía rabia al domador, cuando éste, en alguna circunstancia del espectáculo, daba la espalda, el animal se le abalanzaba. Ocurrió varias veces. Pero un ruso, de apellido Papelov, estudiando la conducta de los animales, descubrió que se lograba más premiándolo por las veces que acertaba que castigándolo por las veces que se equivocaba. El premio lograba más que el castigo. Y entonces comenzaron a aplicar las enseñanzas de Papelov. Y desarrollaron lo que llama la etología o psicología de los animales. Y ya el domador no maneja látigo. Maneja en el bolsillo de su uniforme, o con el que salió a actuar, pequeños trozos de pescado, o de carne, o pequeños dulces. Y cuando el animal hace el acto como él quiere, a escondida del público, saca el trocito y se le entrega al animal. Entonces ya el animal no tiene rabia con el domador. Pues apliquemos eso a los hijos también. Premiémoslos cuando aciertan y hagamos de cuenta que no pasó nada cuando se equivocaron. Listo. Entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal, con alguien o contigo. Igual con él. Igual con él. Tengo que hacerme cargo yo sola de él. Entonces no es con él, es con otra persona. ¿Qué culpa tiene él que otra persona no te ayude? Vea, usted me hizo acordar de un gato que teníamos en la casa. Dormía detrás de la puerta de la entrada. Y mi papá llegaba borracho muchos días, en las noches, en las madrugadas. Y lógico, al abrir la puerta, eso estaba oscuro, no veía al gato y le pisaba la cola. El pobre animalito lanzaba un maullido de dolor que me despertaba a mí. Y yo, enojado con el gato que me despertó, le lanzaba el zapato al gato. Te pregunto, ¿yo estaba haciendo bien tirándole el zapato al pobre gato? No, que viene, yo estaba obrando mal. Yo le iba a haber tirado el zapato a mi papá. Aurelie, ¿por qué no lo tiraba su papá? Porque era muy bravo. Más bien se lo tiraba al gato. Pues bien, aquí tenemos un caso parecido. Estás enojada con alguien que no te ayuda en la educación de tu hijo. Pero como tirarle el zapato a esa persona, a ese alguien es muy difícil, más bien se lo tiras a tu hijo que es más chiquito, más pequeño. Conclusión, ¿te perdonas por tirar el zapato al gato? Sí. Entonces perdónate por eso. Y ahora en ese espacio donde estaba el gato, ¿qué vamos a colocar? Palmeras. Ah, una belleza las palmeras. Muy bonitas. Coloca bastantes. Ahora con esas palmeras en tu corazón y en tu mente, vuelve a ese momento que me estabas platicando, quiero darme cuenta qué sucede. No estoy enojada con él. No estoy enojada con él. Es con otra persona. Es con otra persona. ¿Puedo saber con quién? Con mi esposo. ¿Con Manuelón? Sí. Pues quiero hablar con Manuelón. Manuelón, buenos días, tú eres el esposo de Irma. Sí. Ajá. ¿Y tienes hijos con ella? Sí. ¿Cuántos? Tres. Tienes tres hijos. ¿Y le colaboras? No. ¿Y por qué? Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Ah, tú tienes que trabajar. Y tú no puedes estar tocando las campanas y al mismo tiempo en la procesión. Y al mismo tiempo moviendo esa cosa con el incienso. Y al mismo tiempo echando bendiciones a los fieles. Entonces, ¿qué hacemos, Manuelón? Tu esposa dice que ella necesita ayuda. Ella sabe que le quiero ayudar, pero mi trabajo no me lo permite. Pues no parece que lo supiera según lo que yo hablé con ella. Dame un momento y yo vuelvo a hablar con ella. Irma, dame tu versión. Manuel dice que él sí te quiere ayudar, pero que no puede porque tiene que trabajar. Siempre fue esa la excusa. Siempre fue esa la excusa. ¿Y tú piensas que esa excusa tiene razón o no? Yo siempre lo quise apoyar y quedarme a cargo yo de mis hijos. Pero cuando tenía tiempo tampoco me ayudaba. Déjame hablar un momento con él. Manuelón, Irma dice que a veces tenías tiempo y no la ayudabas. No sabía cómo hacerlo. Ahí sí tienes razón. Mamá, solo una, decía mi abuelo. Papá cualquiera. ¿Y le dijiste a ella que te explicara cómo? Lo intenté, pero me desesperaba. Es un niño especial. Es que es un niño especial. Lo intenté y me desesperaba. No entiende. Manuelón, entonces, ¿qué solución le ves a eso? Porque Irma está cansada. No voy a ayudar. Sé que ha hecho mucho por todos. A eso sí lo sabemos. Irma ha sido toda una, utilizando la terminología de la revolución, toda una adelita. Voy a ayudarla. Te hago una pregunta, Manuelón. Irma, ¿es fea o es linda? La más hermosa. Es la más hermosa. Pues, man, pues dígaselo. Eres hermosa. Eres hermosa. Eres hermosa. Y la otra pregunta, ¿es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Pues también dígaselo. Y por eso la escogiste entre todas las mujeres como la mejor de todas, ¿o no? Claro. Eso me di cuenta yo para tener tu familia con ella. Hablando ahora, Manuelón, ¿qué más quieres que esa esposa linda, inteligente te perdone? Que tal vez no ha sido lo que ella quiere. ¿Y tú sabes qué es lo que ella quiere? Sí. Contame qué es lo que ella quiere. Ella quiere que yo sea más seguro. Más seguro imposible. A ningún ser humano le dan seguridad de nada. A nadie le dan seguridad de que no se enferma, de que no se enoja. ¿De acuerdo? ¿Aló? Sí. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otra cosa es lo que ella quiere? Que no sea tan nervioso y que diga lo que pienso. Que diga lo que piensas. Ah, pero es que hay personas que tienen distintas personalidades. Hay personas que son de preponderancia hemisferio derecho. Y hay personas que son de preponderancia hemisferio izquierdo. ¿Ella te conoció así? Sí. Y después de que estaban casados te quería cambiar. Sí. Ah, no, eso no se puede. Esa es tu personalidad, Manuelón. ¿Qué más quiere ella que tú seas? Nada más. Ah, no. Eso no se puede cambiar. Eso es parte de tu ser interno y así te conoció. Y entonces cuando estaban de novios, ¿qué? Era diferente. ¿En qué sentido? No mostraba que era tan tímido. Yo no mostraba que era tan tímido. ¿Amas a Irma? La amo. Pues dígaselo. Manuelón, ¿qué más les quiere decir a esta hermosa, inteligente esposa que tienes? Que voy a tener tiempo para dedicarle a mi hija. ¿Cómo que exagere? ¿Cómo que va a tener tiempo? A ver, hagamos las cuentas. El día tiene 24 horas. De esas 24, tiene que dedicar 8 al trabajo. Ya quedan 16. Tiene que dedicar 2 a las necesidades fisiológicas. Que dan 14. Tiene que dedicar 2 al transporte. Y usted sabe aquí en México cómo es. Que dan 12. Tiene que dedicar al sueño otras 8 horas. Te amo en 4. No, no. Está bien que le prometa que va a dedicar un poquito más de tiempo. Pero tampoco le cree ilusiones de que va a estar con ella las 24 horas. ¿Listo? ¿Qué más le quiere decir? Que me perdone. Eso sí es bonito. Irma, ¿lo perdonas? Claro que sí. Pues ándele, pues perdónelo. Bueno Manuelón, me despido porque tengo que seguir con tu esposa. Linda e inteligente. Ahora Irma, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo misma. Con un viejito. Con un viejito. Con un viejito. Era tío de mi esposo. Tío de mi esposo. Cuando mi suegra falleció, me lo heredó. ¿Y lo recibiste? De mala gana. Entonces hiciste mal. Vea, supongamos que yo tengo un tío desconocido que nunca conocí, porque si lo hubiera conocido no era desconocido. Y me llaman un día a la notaría y me dicen, don Aurelio, un tío desconocido que usted nunca conoció le es una herencia. Y aquí la tiene y me la muestran. Abro yo y es unas cajas con caca, con popó. De él. Y el señor notario me dice, firme aquí. ¿Firme? Oiga este, dice que firme. Yo no voy a recibir eso señor notario. Y me fui. Yo no sé qué hizo con esa caca mi tío. Pero yo no la recibí. Aurelio, pero es que usted le hubiera pedido recibir de mala gana. De mala gana. Olvídese. Yo no recibo eso. Aurelio, que recibala. Oblígueme. Yo no la recibí. Entonces, ¿de quién fue el error? De recibir esa herencia. No había de otra. Ah, yo sé que mi tío no me dejó de otra. Si él me hubiera dejado unos dólares, unos euros, unas joyas, yo recibo la otra. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero si hubiera la otra. Y usted mismo está diciendo aquí que no había otra. Entonces, ¿para qué recibió la misma? ¿De quién fue el error? ¿De quién fue el error? Mi esposo lo llevó a casa. ¿Mi esposo lo llevó a casa? Muy bien. Ahí estábamos bien. Entonces, ¿qué pasó? Como él trabaja todo el día, yo lo tengo que atender. Listo, Manuel. No trabaja y no puede atender a su sobrino, a su tío, porque su sobrino está ocupado. Y entonces, ¿qué alternativas había? Uno, quedarte con el tío de tu esposo y llenarte tú de rabia, porque la que está llenando de rabia es usted, no es él. Opción dos, hablar con Manuelón y decirle, Manuelón, yo me estoy llenando de rabia y eso me está enfermando. Busquemos una solución para tu tío. Hay unos centros de ancianos de atención a la cuarta, porque él no era de tercera edad, él era de cuarta. Hay unos centros de atención a la cuarta edad, pero buscar una solución con Manuelón. Pero usted me dice, no, yo acepté de mala gana y yo me estoy llenando de rabia. ¿Quién tiene que sacar la rabia? ¿Manuelón, el tío o usted? Yo. Ah, pues ahí estamos de acuerdo. Entonces, ¿se perdona por haberse llenado de rabia? Sí, me perdono. Entonces, perdónese. Pero vea, tranquila que no es usted la primera tonta que se llena de rabia. Antes de que usted naciera, hace 49 años, han pasado por aquí cantidad de tontas que han hecho lo mismo. Después de que tú te mueras dentro de 41 años, seguirán pasando más y más tontas. O sea, que al hacer la lista de tontas de la humanidad, tú quedas más o menos como en el centro, como en la mitad. Pero al perdonarte, te sacamos de la lista. Entonces, ahí perdónate. Ahora, en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito. ¿Qué vas a poner? ¿Un mar? Mar. Mar. Ah, no. Mar es una belleza. Mar tiene tres letras. Y las tres letras significan, mejor amar que rabiar. Entonces, coloca un mar bien bonito. Listo. Vea, es tan bonito el mar que los franceses lo pusieron en su himno nacional. En el himno nacional colocaron el mar. Colocaron el mar selleza. Porque ellos se dieron cuenta de que el mar es una belleza. Porque selleza en francés, traducido al español, es belleza. Entonces, colócate también un mar bien bonito en ese corazón. Ahora, con ese mar en tu corazón, vuelve a ese momento que me estabas platicando. Quiero darme cuenta que sucede cuando Manuelón llegó con su tío. Hablamos. Hablamos. Y decidimos llevarlo a un lugar donde lo atiendan mejor. Yo pienso que sí. Yo pienso que es una buena alternativa. Ya es cuestión de que te pongas de acuerdo con Manuelón cómo hacerlo. Y mientras deciden y llegue ese momento, ¿cómo vamos a atender a ese viejito? Él ya falleció. Él ya falleció. Ay, ay, ay. Usted me puso a botar corriente a mí todo este tiempo. Ya falleció. No tengo. Tenía culpas por cómo lo había tratado. ¿Cómo se llama el viejito? Santiago. ¿Cómo le parece? Ya está en la santidad, en la luz. Entonces, vamos a hablar con Santiago. Santiago, ¿te diste cuenta que botamos corriente aquí un rato hablando de ti? Si esta vieja se hubiera expresado bien desde el principio y yo hubiera actuado distinto, hubiéramos gastado menos tiempo. Santiago, ¿qué le quieres decir a Irma? Que me perdone por las molestias que le causé. Pero, ¿cuáles molestias? Si esos eran elementos que el universo estaba enviando para que ella también se santificara, aprendiera la paciencia, la tolerancia, la humildad, la comprensión, la aceptación. Y usted fue el instrumento como santo que es Santiago para eso. Vea, déjeme un momento, yo le explico algo a Irma con un ejemplo que yo sé que ella me va a entender. Santiago, ¿tú sabes si Irma es creyente? Sí. Perfecto. Te lo voy a poner un ejemplo. Déjame un momento con Irma. Irma, te voy a contar algo que pasó hace muchos años. Estaba Dios reunido con todos sus ángeles. Y les habló. Le habló a los querubines, a los serafines, a los ángeles, a las potestades y a los tronos. Porque ellos tienen distintas categorías. Y les dijo, os he reunido hoy aquí porque necesito que Irma, allá en la tierra, aprenda la humildad. Aprenda la tolerancia, aprenda el perdón. Entonces necesito que alguno de ustedes vaya y haga el papel de malo. Que alguno de ustedes vaya y haga el papel de anciano que necesita atención. Que alguno de ustedes vaya y la haga enojar. Que alguno de ustedes vaya, en fin, y le ponga pelea. Y empezó a mirar a cada uno de los ángeles. Y cuando iba mirando a cada uno, el ángel movía la cabeza y le decía, no padre, no me envíes a mí a esa misión. Tú ya ves que yo soy un ángel. Algunos me llaman Miguel. Luego otro dijo lo mismo. A mí me llaman Rafael. ¿Cómo me vas a enviar a mí? Si todos piensan, suponen que yo soy un ángel de par, de armonía, de amor, de cariño, de bondad. Y así cada uno de los ángeles le fue sacando evasivas para que no lo mandara a esa misión. Por fin uno de los ángeles se puso de pie y dijo, envíame a mí a eso. Yo me encargo de que ella aprenda la paciencia, la tolerancia, la humildad, la comprensión. Y entonces Dios envió a la tierra a ese ángel. ¿Capiche? ¿Entendiste? Sí. Perfecto. Santiago, ya le expliqué. ¿Qué más le quieres decir a Irma? Que no se preocupe. Que no se preocupe. ¿Y de qué se preocupa ella? Porque preocuparse es sufrir por algo que todavía no ha ocurrido. Preocupación. Porque siempre piensa que pudo haberlo hecho mejor. Ah, siempre piensa que pudo haberlo hecho mejor. Déjame, yo te le cuento otra historia. Irma, iba un campesino por un camino de la montaña. Lógico, caminando porque si iba por un camino tenía que ir caminando. Pero resulta que iba caminando mirando de para atrás. Lo que ya había pasado. Cuando, prum, cayó un hueco. Pero él se paró, se levantó y siguió caminando todavía mirando para atrás. Oiga, casi lo muerde esa serpiente que pisó. Se escapó por un pelo. Era calvo. Y así sucesivamente. Y todo eso le ocurrió por ir caminando mirando para atrás. Las personas que en su vida caminan mirando el pasado no disfrutan el presente. Ni ven tampoco el paisaje al que van a llegar cuando caminan mirando para adelante. El pasado ya se fue y no puedes cambiar ni una coma. El futuro no ha llegado. Lo único que tienes es el presente. Entonces, ¿me entregas esas culpas? ¿Yo las retiro? Sí. Yo no sé si en México hacen lo que llaman culpas de tamarindo. Pero en Colombia, sí. En Colombia, revuelven todas esas culpas con azúcar. Las envuelven en papel celofán y hacen lo que llaman culpas de tamarindo. Si usted quiere, me entrega todas esas culpas. Y yo me las llevo para Puebla, donde allá hacen unas espectaculares culpas de tamarindo. Entonces, yo retiro eso. Las retiramos barriando o cantando? Cantando. Entonces, voy a cantar con bordia tenor. Culpas que se van. Bellas culpas viajeras. Culpas que se van. Culpas que se fueron. Tan, tan. Observas, ya salieron esas culpas. Ya. Ah, una belleza. ¿Qué ama colocar donde estaban esas culpas? Paciencia. 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 Paciencia es la ciencia de la paz. Paciencia. Me gusta lo que acabas de colocar. La ciencia de la paz. Mucha paciencia. Ahora, con esa ciencia de la paz en tu corazón, vuélveme a ese momento que me estabas platicando. Quiero darme cuenta que sucede. Estoy con mi familia. Estoy con mi familia. Vamos a la playa. Vamos a la playa. ¿Y cómo te sientes? Contenta. Ah, no. Una belleza. Una maravilla. Esa playa. Entonces, disfruta esa playa. Disfruta las gaviotas, la brisa, el sonido de las olas, el aire fresco, el sol, las palmeras. Y siente esa vitalidad, esa energía por todas las células de tu cuerpo. Ahora que estás sintiendo esa vitalidad interior, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. ¿Cuándo se fue mi mamá? ¿Se fue mi mamá? Ajá. Sentí que no podía expresar lo que sentía en ese momento. Ajá. ¿Y qué querías expresar? O sacar lo que sentía. ¿Y qué sentías? Ganas de llorar. ¡Ay, qué problema tiene en sacarlo! ¿Alguien te lo impide? ¿O firmarse algún documento de una notaría mexicana donde diga yo Irma me comprometo a no sacar lo que tengo adentro? No, sáquelo de una vez. ¿Ya lo sacaste? Pues te vas a llevar una sorpresa y es agradable. Tu mamá no se puede. Lo que murió fue el cuerpo que ella tenía, el cascarón, el estuche. Y vamos a dialogar con ella. Espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, como te das cuenta a través de tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, mija. Yo estoy muy bien. No me duele nada. Estoy sana. No me duele nada. Estoy sana. Estoy feliz. Estoy feliz. Y quiero que tú lo estés. Pues dale la orden a tu hija. Donde manda mamá, no manda hija. Quiero que tú estés feliz. Dale la orden. Y las órdenes se cumplen o se acaba la milicia mexicana. Celia, ¿quieres abrazar a tu hija? ¿Te ayudo? Sí. Abraza, esa es un bambí. Celia, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tú hija es fea o es linda? Hermosa. Pues dígaselo. Eres hermosa, hija. ¿Es inteligente o tonta? Muy inteligente. También dígaselo. Yo estoy orgullosa de ella. ¿Qué más cualidades tiene tu hija? Es generosa. Bondadosa. Cariñosa. Quiere mucho a su familia. Celia. Aprovechando que tú eres la abuela de Manuelito. Aprovechando que ya estás en esa otra dimensión. ¿Qué consejo le das a tu hija con respecto a Manuelito? Que le tenga un poquito más de paciencia. ¿Me ayudas con eso? ¿Le inyectas ese poquito más de paciencia? Sí. Entonces inyéctaselo. ¿Y para qué un poquito? Porque no le inyectas de una vez un pocote. Le puse mucha paciencia. Eso sí es bonito. ¿Qué otro consejo le das? Que le tenga paciencia a su marido. ¿Al marido también? Sí. ¿A Manuelón? Entonces inyéctale paciencia para Manuelón. Él la ama. Él la ama. Y hace todo porque ellos estén bien. Vea Celia. Aprovechando esa opinión que usted tiene de su yerno. Le va a pedir un favor. Usted sabe que su hija me pidió que le subiera la líbido. El placer sexy. Celia. Pues vamos a hacerlo de una vez. Si tu hija en una escala de una 10 tenía la líbido, el nivel erótico, el nivel sensual en 3, súbeselo. ¿A cuánto se lo vas a subir? A 7. Sí, me parece buen número intermedio. Ya luego se lo puede subir a 8 o a 9. Entonces yo espero aquí tomando café. Mientras tú le subes el nivel erótico, sensual, libidinoso a 7. Me dices cuando esté lista tu hija porque voy a probar. Listo. Pues voy a probar. Déjame un momento con tu hija. Irma, visualiza en tu pantalla mental un momento bien romántico, bien sexy con tu esposo. Y yo espero aquí afuera, mientras tanto, tú me avisas cuando hayas terminado. Tú sabes a qué me refiero. Quiero darme cuenta cómo te fui. Y si quieres, vas transmitiendo en vivo y en directo para yo saber cómo va la acción. Gracias. 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 ¿Cómo van? Listo. Listo. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Lo disfrutaste? Sí. Espectacular. ¿Quieres descansar un momentico y volver otra vez al río? No, no. Bueno, quedaste sin alientos. Ahora, quiero que hagas una introspección, una visualización interior de tus senos y tus ovarios. Quiero que encuentres qué había causado los quistes. Porque yo puedo preguntar qué había causado o qué está causando. Pero si le pongo había, ya lo empiezo a poner en pasado. Toda esa rabia contenida. Eran las rabias contenidas. Y entonces, ¿y entonces dónde las colocó? En las partes sexys con marmelón. Senos. Listo. Ahora que ya no están en las rabias contenidas, aplicas el bálsamo mágico sanador a los senos y a los ovarios. Entonces, mientras tú aplicas ese bálsamo en cada célula, en cada parte que corresponde, yo voy tomando café. Cuando hayas terminado, me dices, ese bálsamo es maravilloso, es un potente anestésico, revitalizador celular, armonizador energético, disolvente de quistes. Gracias. 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 maravilloso, déjame hablar un momento con tu mamá. Celia, estamos llegando al momento de la despedida. Tú conoces a tu hija mucho más que yo. Quiero que le hagas un examen completo desde los pies hasta la cabeza, a ver si hay algo que tu hija no mencionó y se pueda corregir hoy. Y de una vez examina su vista por si te permiten mejorársela con el bálsamo mágico optálmico. Yo espero aquí, mientras tú haces los ajustes que te permitan, que tu hija quede hoy nueva, como para estrenar. La más hermosa, la más inteligente, la mejor mamá. No, no sigamos hablando porque nos va toda la mañana hablando de las cualidades de tu hija. ¿Listo? La vista está lista. Ya la vista va a estar lista. Los senos listos. Senos listos. Hay algo que no puedo quitar. ¿De qué se trata? Tiene algo. Por acá. ¿Oscuro? Yo me encargo de eso. Celia, encárgate tú del resto. Cuando hayas terminado me dices para yo proceder. Listo. Bueno. Entonces permanece ahí por si necesito tu ayuda. Voy a tomar esa energía, la voy a traer a la mente de tu hija para que se exprese y se manifieste. Hermano, ya te puedes expresar. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Irma? Poco. Llevas poco. ¿Tú la escogiste o te enviaron? La escogí. ¿Por qué escogiste esta belleza? Contame. Porque es una belleza. Por eso la escogiste. O sea, que tiene buen gusto. Y durante el tiempo que has estado con ella, ¿qué le has causado consciente o inconscientemente? Que no disfrute. Ya entiendo. Celos. Quedaste pillado. Celos. Celos. Pues no eres el primero que dice que Irma es linda. Manuelón también dijo lo mismo. Pero resulta que ya se casó con Manuelón, no contigo. Y usted puede continuar su proceso, ir hacia la luz. ¿Saben la luz? ¿Quiénes lo están esperando? Ángeles. Una amiga que yo tengo aquí me dijo que allá en la luz habían once mil vírgenes. Once mil. Imposible que no le te quede a usted ninguna de esas. Yo siendo usted muy para la luz. Sí, quiero irme. Eso sí es bonito. Yo sabía que usted es un espíritu muy inteligente. Entonces le pides perdón a Irma antes de seguir tu camino. Sí, que me perdone. Irma, perdona a este hermanito espiritual que se había estacionado temporalmente admirando la belleza. Sí. Entonces perdónalo y ayúdala a trascender. Envuélvele una nube de luz. Listo. Listo. Ahora coloca mucha luz en ese espacio que quedó libre. Que quedes más iluminada que un pesebre mexicano. ¿Listo? Listo. Bueno. Celia, vuelve a examinar otra vez a tu hija. Desde los pies hasta la cabeza. Está limpia. Bueno, Celia, último favor. Que seas tú la que te encargues de despertar a tu hija. Pero el último favor tiene que ver con la incontinencia. ¿Qué estaba causando eso en tu hija? La misma amargura que no dejaba salir. Era la misma amargura que tenía retenida. No la dejaba salir. ¿Ya eso quedó solucionado? Sí. Bueno, Irma, entonces ahora sí. Yo no voy a despertar a tu hija. Te encargas tú. Y me la despiertas bien contenta, bien feliz, emocionadamente alegre. ¿Te encargas de eso? Sí. Bueno, entonces yo espero aquí tomando café, mientras tú me traes esta belleza aquí a donde estamos, al tiempo presente. Bien superfeliz. Gracias. 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 Listo. ¿Cómo te sientes? Ay, siento que floto. ¿Como una pluma sevillana? Sí. Bueno, la pregunta que le hago a todas las plumas sevillanas. ¿Más o menos cuánto tiempo llevas en este proceso, en este sillón? ¿Una media hora? Más o menos media hora. ¿Y qué recuerdas? Todo. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las plumas sevillanas que recuerdan todo. ¿Permites compartir la experiencia? Claro que sí. Bueno, entonces, despedimos esta grabación desde la Ciudad de México, quinto curso de Ignose Introspectiva, segundo día de clases. Los invito a los siguientes cursos en los diferentes países, consulten la agenda en nuestro sitio, aureliomejía.com. Allí también pueden ver muchos videos. Hemos publicado en YouTube. Hemos publicado en YouTube más de 4.000. Y separen sus cupos porque son limitados. Depende de los espacios a donde vamos. Entonces, a continuación, escucharán un atronador aplauso de los asistentes. Bueno, entonces expliquemos de qué se trata para que quede en el video. Ahorita que puso información en la pantalla, tenía que estar en la primera silla y me costaba trabajo leer con lentes. Y empecé a leer. Bueno, entonces expliquemos de qué se trata de México. Estamos en el curso de Ignose Introspectiva de Rubio Mejía en la Ciudad de México. Hoy es el 10 de octubre, si no me equivoco. Ando en el aire. Y hoy en la mañana, dentro de las dinámicas de nuestro curso, nuestra compañera tuvo una terapia muy bonita. Y bueno, no sé si lo dijo porque yo no estuve presente en la terapia, pero ella tenía problemas de visión. ¿Sí lo dijo? Sí. Pues bien, entonces dijo que tenía problemas de visión y se trataron. La cosa es que en ese momento estamos a 15 metros de la pantalla y era una condición en la cual ella no podía leer. Pero después de la terapia, ahora acaba Aurelio de presentar unos escritos en la pantalla y nuestra compañera pudo leer bien sin gafas. Gracias a la terapia. No siento las picazones que sentía en mis senos. En la mañana que llegué las estaba sintiendo, no las siento. El ardor que sentía en la pierna, no lo siento. Pero te estoy emocionada con lo de la vista. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Estamos en la Ciudad de México, 10 de octubre del año 2019. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Posteriormente, en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias. Y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto. En este caso, yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana, en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio, aureliomejía.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube, hipnosis y sanaciones. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada, mañana y de otro lugar del mundo. Estamos en la ciudad de Ojus, en Dinamarca, Europa. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio. Será en México, Estados Unidos. Ahí podéis visitar la página web, sobre todo en lo que es la agenda o cursos, además de la sección de videos en canal de YouTube. Pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de tres días, o el curso intensivo y práctico, que es el de cuatro días. Estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos. Hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, OJUS, ahí lo tienen. Bien, despedimos hoy desde OJUS, Dinamarca, o hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia, también allí impartiendo un taller y consultas.